Vamos con ese charañito, Julián Charajayo ¿Cómo se siente? ¿Cómo se nota esa melodía? Izquierda, déjate chiquito, pero yo no puedo Ser con mi corazón chiquito, más de más te quiere Quisiera dejarte chiquito, pero yo no puedo Ser con mi corazón chiquito, más de más te quiere Saludamos con cariño, Tomás Yelke y su señora Vicky El Chapi Chapi Cuando cambie a la chiquito, esas tus mañitas Eres traicionero chiquito, ya me estoy cansando Cuando cambie a la chiquito, esas tus mañitas Eres traicionero chiquito, ya me estoy cansando Así se luce Julián, Orlando, Zacarías, Pili, Sedón, Walter, Vicky, Paulina y Estefanía Cuellar Quisiera dejarte chiquito, pero yo no puedo Ser con mi corazón chiquito, más de más te quiere Quisiera dejarte chiquito, pero yo no puedo Ser con mi corazón chiquito, más de más te quiere Porque seguimos Con estudios Magia y Records En toda Bolivia Pero si suena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!